Con un lanzamiento previsto para inicios de 2024, Royal Caribbean presentó Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, un barco con 20 cubiertas, 7 piletas de natación, el parque acuático más grande sobre el océano, casino, gran comedor y una pista de hielo. Entre algunas otras de las particularidades de este monstruo marino, destacan 8 zonas, entre las que hay un sector de lujo con 8 suites super exclusivas, más de 40 propuestas de restaurantes para una experiencia gastronómica de otro nivel, e incluso camarotes con capacidad hasta para 8 personas. Con base en la información publicada en la página oficial de Royal Caribbean, solo hay disponibilidad para viajes de 7 noches con un valor de 38 mil pesos mexicanos por persona, es decir, 5 mil 400 pesos la noche. El barco, que mide 365 metros de eslora y pesa más de 250 mil 800 toneladas, se anunció en 2022 y la construcción comenzó en abril del mismo año, el cual tuvo un costo de 2 mil millones de dólares. Asimismo, la producción involucró a más de 2 mil especialistas, no solo para su diseño, sino también para la construcción.